Traficando Music En 3D En 3D Capi Sánchez Más de lo que imaginé Un día alguien me dijo mi vela sin maldad Y todos los buenos que hagan se duplican Pero se le olvidó un dato Todos juntos son ingratos Después que levantan, se dan la mala No creí a Dios que me diera abundancia Solo me dio problema Gracias a eso soy más fuerte hoy Es que la calle está que quema Ready, pa' buscar monedas Ready, pa' la que se atreva Ready, la calle te pone a prueba Y el que se paga se la lleva Ready, pa' buscar monedas Ready, pa' la que se atreva Ready, la calle te pone a prueba Y el que se paga se la lleva Haz bien bien Y no mires a quien Si te lo agradecen bien bien Y si no también bien Pa' quita ahora tiene dos trabajos Jóvelos te tiran Llego el que los impresiona Cada vez que tiran desde arriba Cante que yo rapeo Que me siento más pro Cada vez que lo veo Es que yo tengo un talento Y ustedes tienen deseo Si no me ves que ando por el extranjero Ready, pa' buscar monedas Ready, pa' la que se atreva Ready, la calle te pone a prueba Y el que se paga se la lleva Un camisaje Ready, pa' buscar monedas Ready, pa' la que se atreva Ready, la calle te pone a prueba Y el que se paga se la lleva Ni una brujería ni un balazo me va a matar Yo nací para morir de muerte natural Machucando el ritmo No es más de lo mismo Dime, quítense al frente Que quiero pasar Yo sé que muchos se preguntan ¿Qué pasó? Que salió el Sánchez Y la gente se enganchó Díselo tú por favor El Capitán Rompan fila, dale, rompan fila Ven a la escuela que será duda ni no se supiera Rompan fila, dale, rompan fila Ay, yo soy el aumento de esta liga contra la ceguera Rompan fila, dale, rompan fila Rampero, polinero, peleador, carriero Rompan fila, dale, rompan fila Entrando como gallo fino a este gallegero Así se demuestra Que no es el indio, que no es la flecha Ustedes caen bien Las calles saben que no la hay Están viviendo la parte más ancha de su vida estrecha Esto es un clásico William Sánchez Cubido Micha Nosotros somos los monstruos que nos salen en el parque durástico Rompan fila, dale, rompan fila Ven a la escuela que será duda ni no se supiera Rompan fila, dale, rompan fila Ay, yo soy el aumento de esta liga contra la ceguera Rompan fila, dale, rompan fila Rampero, polinero, peleador, carriero Rompan fila, dale, rompan fila Entrando como gallo fino a este gallegero La verdejeza Al que sabe no le interesa Y le interesa al que no sabe No toques que tú no sabes Micha Cupido Y el killer El capitán Y el killer Echando mucho pa'l saco Cupido 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 Cupido